Cristian dice que habéis planeado algo especial. Sí, es un festival de nueve días alucinante. Se celebra una vez cada 90 años. Hola. ¡Qué bien! Aquí estás. No puedes hablar. No puedes moverte. Pero esto abre tu mente a esta experiencia. Y derriba tus defensas. Confía en mí. ¿De acuerdo? Te va a encantar. No. 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 ¡Gracias!